Desde el año 2003, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienzar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un acto que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte por suicidio, se estima que hay 20 intentos. El grupo de edades más propensos a suicidarse está entre los 15 a los 29 años de edad. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores psicológicos, ambientales, sociales y biológicos, y que por cada uno de ellos, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. Efectivamente estamos haciendo la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, estamos haciendo una campaña para que los estudiantes y todo aquel que sea de aquí de la FUD, pues esté como al tanto de cómo poder prevenir aquellas conductas que a veces podemos ver en las personas, que de pronto tienen pensamientos de situación suicida, entonces estamos por acá haciendo como mitos y realidades sobre lo que es el suicidio, estamos haciendo lo que es una sopa de letras sobre estos temas, también estamos haciendo que las personas coloquen un pensamiento negativo y lo quemen para que eliminen esos pensamientos, son como actos simbólicos que nos permiten como mejorar un poquito nuestra salud mental y también dar a conocer a los demás sobre la prevención del suicidio. Angie, esta campaña que están haciendo ustedes aquí al interior de la Fundación Universitaria de Popayán, ¿es solamente para los estudiantes de aquí? Pues en sí, sí por lo que estamos acá dentro de la universidad y pues no se permite como el ingreso a personas externas, pero más sin embargo hay otra actividad en la que las madres de familia han venido para darles un abrazo y unas palabras a sus hijos que están estudiando, que vienen de otras partes, entonces pues en general es para la comunidad FUD, pero pues ya aquellos que están acá dentro y que están interesados en hacer parte o conocer un poco más, pues también están cordialmente invitados. Es decir, también ustedes piensan llevar esta campaña como practicantes a los exteriores. Pues en sí es como para la universidad porque estaremos... ¿Sería bueno llevarla a la universidad? Sí, sería bueno, pero pues estamos como en un entorno educativo que es aquí en la universidad y pues ya sería así, si permiten como el ingreso de personal externo, pues bienvenido sea. Angie, ustedes como practicantes, como ya en esa etapa ya final de este programa de la psicología, ¿por qué están sucediendo tantos subsidios? ¿Qué poder decirles? Pues en sí es como personas que se sienten reprimidas o que no dejan como salir aquellos pensamientos, siempre toman como actitudes de aislarse, de no interactuar con otras personas, entonces como lo que nosotros podemos hacer es estar atento a aquellas situaciones en las que pues las personas de pronto nos dejan algún mensaje o nos dicen palabras como que yo ya no quiero vivir más o que no quisiera despertar más, son palabras o frases o acciones que ellos nos dicen y que son muy minuciosas pero que tenemos que estar al tanto de esto para nosotros poder ya iniciar con una escucha activa sobre lo que ellos piensan, ya empezar a apoyarlos o incentivarlos a que tengan como una intervención ya profesional que puede ser con un psicólogo. Es decir, una palabra por mínimo que sea, no quiero vivir, no quiero despertar, es una alerta. Sí, es una alerta en la cual tenemos que estar demasiado prevenidos. Y entonces la recomendación como psicólogas, ¿cuál es? Lo que te digo, estar como atentos a aquellas señales de alerta que muchas veces nos presentan las personas.